Hola, bienvenidos a los vídeos para regenerar los productos de quinta gama FUTBAC. En este vídeo recomendamos la forma óptima de regenerar el codillo de cerdo. Comenzaremos calentando el producto. Hoy optamos por hacerlo en el microondas, pudiendo calentarse perfectamente en horno de vapor o baño marido. Para una roción de codillo en microondas a máxima potencia, un minuto o minuto y medio será suficiente. Como hemos comentado en otros vídeos, el producto ha tenido que ser descongelado previamente. De esta forma conseguiremos un resultado óptimo. Una vez transcurrido este tiempo, retiraremos la bolsa del microondas y con cuidado de no quemarnos, abriremos la misma vertiendo el contenido, es decir, el codillo y su correspondiente jugo de cocción, en un recipiente apto para agua. Este método de regeneración sirve perfectamente para otros productos como la paletía de cordero con muso. Es recomendable, aunque no necesario, incorporar a dicho recipiente donde se encuentra el codillo, un pequeño chorrito de vino blanco. Una vez tengamos preparado dicho recipiente, lo introduciremos en el horno precalentado previamente. El tiempo que deberá estar el codillo en el horno para que dore y se reduzca el jugo dependerá de la temperatura del mismo. En este caso, hemos optado por tener el horno precalentado a 250 grados durante 10 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, verificaremos que el codillo tiene el dorado deseado y procederemos a retirarlo del horno. El paso de calentarlo previamente antes de introducirlo en el horno es para no correr riesgos de que el producto se quede frío por dentro, ya que lo que buscamos en el horno es que esté fuerte de temperatura simplemente para que se dore en el menor tiempo posible, puesto que el codillo ya es un producto cocinado y si estuviera mucho tiempo en el horno acabaremos sedando la carne. Ahora, y por último, ya solo nos queda emplatar el codillo de cerdo regenerado. Pondremos encima de la mesa el plato deseado. Con ayuda de una espátula o paleta, lo incorporaremos al plato con cuidado de no quemarnos. Cogeremos una cuchara y removeremos brevemente el jugo reducido, salseando el codillo al punto deseado. Todos nuestros productos se dejan con sabores neutros. Con esto, lo que buscamos es que sea el profesional el que se personalice cada referencia haciéndolo así suyo. Por último, ya solo queda acabar el plato con unas gotas de aceite de oliva virgen extra y unas escamas de sal, quedando el plato, a falta de acompañarlo con la guarnición deseada, listo para degustar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!